Este video está patrocinado por MyHeritage Hace muchos años que viajo sola Viajo sola porque me gusta Viajo sola incluso estando en pareja Viajo sola cuando no estoy en pareja Y aunque quisiera que no fuera así La realidad es que ser mujer, viajar sola Tiene sus complicaciones Y hay algunas cosas que yo siempre me aseguro de hacer Para viajar lo más segura posible Me encantaría que en el futuro alguien encuentre este video Y piense, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Que sea mujer Pero la realidad es que por ahora Hay ciertas precauciones que hay que tomar Así que en este video les voy a contar Cuáles son las cosas que hago para viajar sola De forma más segura Y disfrutar un montón en cada destino Consejo número uno Y van a ver que no estoy en mi casa Pero ya les voy a contar por qué no estoy en mi casa Consejo número uno Cuando reserven el hotel Seguramente en la página que sea que lo reserven Van a ver las mejores fotos Porque obviamente lo muestran desde los mejores ángulos posibles Y eso aplica no solo a las habitaciones Sino también a la zona en la que esté el hotel Con lo cual, antes de hacer la reserva Algo que conviene mucho es entrar en Google En Street View Sí, en los mapas de Google En Street View Para poder tener una idea real De cómo es la zona Cómo es el barrio en el que está ese hotel Porque a veces, de vuelta En la foto del sitio web Se ve fantástico Y cuando llegamos Por ahí la zona no es del todo linda O es muy oscura de noche Entonces, para tener una mejor noción De dónde nos vamos a estar quedando Google Street View viene perfecto El tema de los horarios para mí es fundamental Y es una de las cosas que rige uno de los ejes Que rige cualquier viaje que hago sola Idealmente lo mejor es llegar a donde sea que esté yendo Llegar de día Cosa de que haya más movimiento Haya más actividad Haya luz Veas bien en dónde estás Y algo que hago yo Fundamentalmente es planificar La mayoría de mis actividades de día Yo no tengo generalmente problema Para levantarme temprano Así que meto la mayor cantidad de cosas posibles A la mañana Por la tarde me relajo Recorro más el destino Camino más por la ciudad En la que sea que esté O bien si me hice un grupo de amigos O sea, alguien en destino Salgo acompañada O si por ahí realmente veo Que no da del todo salir sola Ya hice todo lo que quería durante el día Y puedo volver al hotel O comer algo por ahí cerca Muy relacionado con esto Hay que saber cuáles son los horarios Del lugar que vamos a visitar Hay ciudades Como por ejemplo Buenos Aires O New York O Madrid Donde la vida nocturna Dura hasta tardísimo La gente cena tarde Bueno, en Estados Unidos No se cena tarde Pero igual después salen Hasta más tarde Donde quizás hacer un plan Para las 8 de la noche Está perfecto Y hay otros sitios Como me ha pasado Por ejemplo En Dresden En Alemania Que a las 8 de la noche Ya está cerrando todo La gente cenó A las 5 o 6 de la tarde Yo no sabía Cuando fui Y de golpe me encontré Con que estaba sola Sin ningún plan Encontré de casualidad Un lugar para comer Y ese resultó Que era un lugar Súper seguro Y no tuve ningún problema Pero si eso te llega a pasar En algún lugar Donde quizás estás En una zona un poco aislada O en un lugar Donde la cultura Es muy diferente Y no te sentís del todo cómoda Puede ser un tema Entonces no hay que asumir Que el lugar que vamos a visitar Tiene los mismos horarios Las mismas costumbres horarias Que el lugar donde vivimos U otros lugares Que hayamos visitado antes Un tema Y esto para mí Es dificilísimo Porque los que ven mis videos Y me conocen hace mucho Saben cómo es mi personalidad Pero como mujer viajando sola A veces es mejor No ser demasiado amable Porque las sutilezas culturales En distintos países Pueden marcar muchísima diferencia Y lo que para una es Simplemente amabilidad En otro país puede tomarse Como coqueteo O puede tomarse Como debilidad Como estar medio perdida Desorientada Con lo cual ya sé Es un tip espantoso Y es una de esas cosas Que digo Ojalá el día de mañana Alguien vea esto Y diga Pero qué ridiculez Pero todavía A veces es mejor Ser un poco más cortante Un poco más asertiva Siempre tener cara De que sabemos perfectamente Lo que estamos diciendo Y no ser extremadamente amable Para no prestarse A ciertas confusiones culturales Que pueden terminar En situaciones En el mejor de los casos Incómodas Y en el peor de los casos De acoso Tengo muchos tips más Para darles Pero como les contaba Y como se dieron cuenta No estoy en mi casa Y eso es porque En este momento Estoy de viaje En el lugar más especial Del mundo para mí Que es Buenos Aires Vine a visitar a mi familia En este momento Estoy en la casa de mi hermana Y con lo mucho que amo Y disfruto recorriendo el mundo Para mí No hay nada más importante Que estar siempre conectada Con mi gente Con mi familia Y con mis raíces El año pasado Falleció mi abuela Así que Estamos también Revisando un montón de cosas Que quedaron de esa época Y encontré Unas fotos antiguas Que no lo puedo creer Y nuestro sponsor De este video Es MyHeritage Que tiene un montón De herramientas Para conectarte Con tus antepasados Con tu árbol genealógico Yo hice la prueba de ADN La hice en el otro canal Y salieron cosas Interesantísimas Pero además Tiene esta herramienta Para volver a colorear Fotos viejas Que estoy emocionadísima MyHeritage Ofrece una prueba gratuita De 14 días Y es buenísimo Para armar Tu árbol genealógico Encontrar información De tus antepasados Y conectarte Con tu historia familiar Por ejemplo Esta mujer que ven acá Es mi bisabuela Que yo la conocí Como una viejita De pelo blanco Pero miren Lo que era Hace un siglo Con el link En la cajita de descripción Pueden acceder A 14 días gratis De MyHeritage Para usar Todas estas opciones Y si deciden Continuar con el servicio Tendrán un 50% De descuento Muchas gracias MyHeritage Por patrocinar Este video Y los que estén Interesados En usar este servicio No dejen de visitar La URL en pantalla Y por supuesto La que les dejo En la cajita de descripción Una cosa importante Que yo lo digo Y después Más de una vez Me encontré A punto de no cumplir Con mi propio consejo No digan que están viajando solas Nunca digan que están viajando solas Estás en un bar Te pusiste a charlar con alguien En el metro A mí me pasó En la plaza de Santiago de Compostela La plaza En la plaza de la catedral De Santiago de Compostela Yo estaba tratando De sacarme una foto Con el trípode Con el selfie Y viene un chico Muy bueno Me dice ¿Querés que te saque la foto? Sí, bueno, dale Yo lo veía Aparte él tenía como el tipo El tripo de youtuber Con el micrófono Era alguien del palo Entonces Le digo ¿Querés que te saque? Yo también Bueno, sí, creo Le saqué una foto Y en un momento Yo pensé Le iba a decir ¿Estás viajando solo? Porque yo también Fue como No hay que decir Que uno está viajando sola Estoy circunstancialmente Solo en ese momento Pero está mi pareja En el hotel Están mis amigas Esperando Me vine con un tour Pero me separé Un ratito No hace falta Andar dando información De que una Está viajando sola No hace falta Otro fundamental Esto Si son mujeres Viajando solas O quien sea Que sea Que esté viajando Nunca viajen Sin seguro médico Por favor Sin seguro de viaje Se les llega a perder La valija Se les llega a cancelar Un vuelo Llegan a tener Algún problema de salud Esas cosas son carísimas Carísimas Y de verdad No vale la pena Los 20 25 euros Que se van a ahorrar Por no comprar el seguro Versus La cantidad De dinero Que se puede perder Ante un imprevisto De esa índole En la cajita de descripción Y en Ceci de viaje.com Diagonal Descuentos Tienen muchísimos descuentos Que yo fui recopilando De viajes Por supuesto El tema de seguro de viajes Está incluido también Así que lo tienen En la descripción Fundamental Y esto por favor Me lo hacen Cada vez que vayan a viajar Compartirle todo Tu itinerario Familia Hermana Padre Madre Amigos Novio Quien sea Idealmente además Si conoces a alguien En el lugar Al que vas a ir También Pero si no Igual es súper importante Que alguien De tu extrema confianza Tenga exactamente Todo el itinerario Números de vuelo El nombre del hotel De la reserva Actividades Que vayas a hacer Porque si siempre Va a haber alguien Que si de golpe Estás tardando mucho En conectarte O en aparecer O en mandar un mensaje Y esperemos que no Pero supongamos que pasó algo Van a saber exactamente Por dónde empezar a ayudarte Esta también fundamental Hay que practicarla Si se pierden Que nos perdemos todos Disimulen Entonces una se perdió Y en vez de estar ahí Como con Google Maps Ahí en el medio de la calle Te metes en una librería Te metes en una cafetería En cualquier lugar Más o menos que encuentres Te sentás Y recién ahí Como si estuvieras Chequeando Whatsapp Pero te pones a mirar el mapita Fundamental La actitud Lo dice todo Y lo último Que queremos Es parecer Que estamos perdidas ¿Qué más? Hablando de servicios Que tienen que usar también Una VPN Es fundamental VPN Yo les hablé un montón de veces De la VPN Cómo la uso Para conseguir vuelos baratos Hoteles más baratos Y demás Pero una de las funciones Fundamentales de una VPN Es proteger tu conexión De internet Si van a estar conectándose Al Wi-Fi En cualquier hotel O en un bar O en un Starbucks O en un aeropuerto O lo que sea Usen la VPN Para proteger la conexión ¿Por qué? Porque si la red es pública La gente que la tiene muy clara Puede ver los datos Que vos, no sé Pones la contraseña de tu mail Y pueden ver la contraseña Pones el número De la tarjeta de crédito Te ven el número De la tarjeta de crédito Ni hablar de cuestiones De seguridad personal Pero también te puede pasar Que te terminen Gastando 7000 dólares No sé En una tienda online Porque accedieron A tu número De tarjeta de crédito VPN Hay un montón También tienen descuentos En la cajita de descripción Tengo videos enteros Hechos sobre el tema Pero si van a estar viajando solas Esa es una capita extra De seguridad digital Que yo lo uso En todos los viajes que hago Y que de verdad Deberían usarlo Ustedes también Tema joyas Tema accesorios Hay que lindo todo A veces es mejor Bajarle un poquito Al tono Y no importa Si lo que una está usando Es oro y esmeraldas O es plástico dorado Comprado En un chino No importa El tema es que a veces Una no quiere Llamar demasiado la atención Porque no quiere ser Blanco De un posible robo O lo que sea Simplemente porque Quizás nos confiamos En que estábamos En un ambiente Donde usar una cadena O unos ciertos accesorios Iban a pasar desapercibidos Y en realidad Hay que tratar de estar En el mejor estado De conciencia posible No me refiero A conciencia superior No me refiero Me refiero a Traten de No intoxicarse Demasiado Sobre todo de noche Cuidado con el alcohol Cuidado con las sustancias Porque no hay nadie más Velando por nuestra seguridad Que nosotras mismas Entonces No sé ¿Quieren tomar algo? ¿Quieren tomarse una copita de vino? Por ahí mejor En el lobby del hotel Cuando estamos a un ascensor De distancia Si es en la habitación Mejor todavía Suena todo súper aburrido Y todo como Ay no Tanto Son las pequeñas cosas Es como todo Pro y contras Viajar sola Es increíble Me encanta Pero a veces Es mejor cuidarse Y el tema De estar consciente O lo mismo Ni siquiera hace falta Hablar de sustancias A veces es simplemente Dormir lo suficiente Porque una Cuando está Saben que cuando uno Está dormido Cuando tenés mucho sueño Los efectos sobre la mente Es como si estuvieras Alcoholizado muchas veces Entonces Nada Te va a pasar que Una necesite estar Más alerta Más atenta Con lo cual Hay ciertas Actividades de ocio Que por ahí No es el momento Para llevarlas adelante Y el objetivo De este video No es de ninguna forma Asustar o disuadir O insinuar Que viajar sola Es peligroso Porque no lo es Obviamente todo depende Del lugar El destino El momento del día Pero yo llevo Viajando sola Siete años Por distintos lugares Del mundo Lo disfruto muchísimo Lo voy a seguir haciendo Y estas son el tipo De precauciones O medidas O estrategias O hábitos Que tengo Para poder seguir Haciéndolo Y seguir pasándola bien De vuelta No se olviden Que si quieren Conectarse De una forma Súper especial Con sus raíces Tienen MyHeritage En el sitio web Que les dejo En la descripción O acá en pantalla Para visitarlo Y como siempre Gracias por mirarme Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima